Estamos a la espera de que nos vengan a arreglar el edificio escolar. Se hicieron todas las presentaciones que se deben hacer en tiempo y en forma. Desde el año pasado, obviamente, este tema de la pandemia nos trajo a veces también la espera, de que no se pudiera solucionar. Pero nosotros antes de las vacaciones hicimos una presentación desde la institución al señor gobernador, en donde sí fuimos atendidos toda la comunidad educativa y en donde le pedíamos, por favor, que comenzaran a arreglar la institución. La escuela estuvo abierta, todo lo que es el periodo de receso escolar, pero el avance fue muy poco, directamente casi nada. Estamos únicamente, obviamente están los obreros, están acá, pero estamos esperando que arreglen la institución. Hasta ahora únicamente se voltearon los techos, que eso pueden ver ustedes, sacaron cañerías de donde va el cableado eléctrico, el sistema eléctrico, pero nada más. Ahora, ¿cómo se entiende la situación debido a que hace un año y medio que no hay clases presenciales? ¿Se da la vuelta, pero la escuela no está en condiciones? No, seguro. Nosotros no podemos volver a la presencialidad. Es más, es un riesgo y un peligro para nosotros también, para el equipo de conducción y la administración de la institución. Por el solo hecho de que puede haber un desprendimiento de algo. Bueno, pero nosotros estamos, estamos, estamos viniendo, no todos los días, estamos haciendo unas guardias. Esto comenzó ayer, pero la idea es venir mañana y tarde, por lo menos tres días a la semana, porque hay muchas cosas que resolver y desde el 100% de la virtualidad no se puede trabajar. Esto es una escuela muy grande, en donde tenemos tres turnos, tenemos modalidad común y de jóvenes y adultos, que también por la noche. Así que tenemos una vasta matrícula, tanto en cantidad de personal como de alumnos. ¿Quién está a cargo de la obra? ¿Es una empresa, obras públicas? Hasta ahora nosotros nos estamos manejando con la gente de obras públicas, que son los que se contactan con nosotros, son unos ingenieros que vienen a ver, que ya estuvieron, que vienen, mejor dicho, a hacer como un relevamiento. Y bueno, ya está todo. Ya ellos vinieron a hacer relevamientos, tenemos por decirles, carpetas enteras, inclusive de fotos y de todo. ¿Le dieron algún plazo, digamos? ¿Había un plazo previsto para la terminación de la obra? No, nunca tuvimos un plazo. Nos dijeron que sí, que se iba a hacer cargo una empresa privada, pero nunca tuvimos un plazo. ¿Cuántos son los alumnos que deberían venir a esta escuela? Y desgraciadamente hoy estamos sufriendo un desgranamiento. Esta institución siempre ha contado con más de 1.200 a 1.300 alumnos. Hoy creo que no llegamos a 800. Pero obviamente, por la situación esta, porque a veces los papás van a preferir que sus hijos vayan a la escuela en forma presencial, porque la virtualidad como que ya los está agotando. Y el solo hecho de volver, y a nosotros también nos encantaría volver a recibirlos a los chicos acá. Gracias por ver el video.